... Yo, ya sé mucho, si es No me hago, no me hago, no me hago. En esta ocasión, ¡no! Mejoré, Dr. Mamouro Dubaoumiya, Vice President. Y yo también voy a que no me guste. Y yo voy a que te pierdas y comienzas de las personas. Y yo también me gustan. Y yo voy a que ser así. Así, me guste. Y yo, alguien me gustó que no estoy escuchando. Y yo, voy a que no estoy escuchando. ¡Así, yo, con nosotros, porque laクidad de una escuela no hay que estudiar, como yo le voy a ver si hay que estudiar una escuela y estos días sonos. Las espaldas están en el trabajo que mis padres no se lleven a la producción en buena escuela. La escuela no se les haya ganado a la escuela y lo hablo como papas y lo hablo como papas. Lo hablo como les bebidas, espadas y borgalas, Jesús, el hijo de mi ha entendido. Señor Jesús, el hijo mío, mi ha entendido, porque él me ha entendido eso. ¿Qué es Jesús? El hijo de mi vida en el que me ha entendido. El hijo de mi tudo, la vida de mi ésta, la vida de mi familia, la vida de mi familia, la vida de mi familia. Hoy, el hijo de mi familia, a todos los hijos de mi vida. El hijo de mi familia, el hijo de mi familia. El sentimiento es que todos los niños se senten a su casa. Los médicos se senten a su casa. Los médicos se senten a su casa. Pero la gente se sentó a su casa. Pero cuando se sentó que el médico se sentó a su casa. Se sentó a su casa. Ellos dicen, no es una esposa, pero no es otra ni 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 otra. Me ocurrit que yo también le puse a mi esposa a mi esposa, me dio una monedma, me dio una patientía antes de que tú tu estabas con el tener sexo. Y tal vez pero me dices que tú a mi esposa, es así que tú te la pones y aflojando. Pero una vez que yo le pongo, en los que me digan yo, eso es mi espíritu, y yo le digo, mi espíritu, le digo mi espíritu, yo que si me dices, me dices, ¿me dices mis amigos? Es un vídeo de clase de vernos. ¿La clase de vernos, ¿cómo la directora? ¿Cómo la directora que dice que No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. A fin ni fa. Anan, paten fi miniswa. Yen sabi khan ha mi yedi yedi. Duma ese se yedi. Yedi di je. Mu ni meche. Ni enko kho. Yo, se me katiremo. Se me di kakadada, mesi. E si si mokye, okye, okye, okye. Masa babe de fofrolon. O sha hon, yessisye si mwache se e diya wa di yabeyye. Sek che biya wa be diya, diya yabeyye nubom. y 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 En cuanto al menos que el presidente de Ufibia, les puedo crecer, que no me pide el치도 en la tierra y me pide el ser humano. Así que si no me pide el padre que no me pide el padre, me pide el padre, me pide el padre, me pide el padre. Y no me pide el padre porque el padre que me pide el padre, me pide el padre. Esto es el tiempo para que nos enseñe de este tipo. Todos los hijos de los que nos enseñan, los niños de la vida, y los niños de los que nos enseñan, y todos los que nos enseñan, los niños de la vida, los niños de la vida, y de los que nos enseñan, como nosotros los niños de la vida. yo me acuerdo que la gente se está levantando y se veía en el campo de una planta de la planta y se veía la planta de la planta de la planta de los colores, y después de la planta de la planta de la planta, No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.